Hola amigos de ADNoticias, los saluda una vez más Isidro Shelly. En esta ocasión quiero hablar con ustedes de lo que es el proceso de politización. El proceso de politización no es más que el momento en el cual el niño, el adolescente o el joven se empieza a interesar, a involucrar en las cuestiones y temas políticos, sociales o meramente públicos. Naturalmente este proceso se da en la casa, con la familia, con los amigos cercanos, pero también puede ser en el colegio. Sin embargo, podemos encontrar grandes ejemplos de procesos de politización en otros lugares en los que no estamos realmente conscientes. El gran ejemplo, el fútbol y equipos específicos que cargan con una idea política que hace que los niños encuentren un camino ahí hacia las ideas políticas. Por ejemplo, en Inglaterra encontramos el equipo del West Ham United, un pequeño equipo que tiene una gran tradición dentro del este de Londres donde hay una gran población inmigrante, multicultural y de la cual se sienten muy identificados con el equipo, a pesar de que es un equipo pequeño en comparación a otros. En Alemania podemos encontrar el gran ejemplo del Saint-Polique, que no ha estado nunca en primera división, pero que hoy día es famoso, tiene una reputación por su carga ideológica de izquierda, para algunos de izquierda radical. Representa los intereses de los trabajadores, representa los intereses de cierto estado de bienestar que se busca, pero también representa otras ideas más sociales como la libre expresión de la sexualidad. Incluso su presidente ha sido el primer presidente de un equipo de fútbol profesional en manifestarse abiertamente homosexual. En España podemos encontrar, por ejemplo, al Real Madrid, que desde el escudo o el nombre nos indica cierta relación con la monarquía española. O bien, el Rayo Vallecano, un pequeño equipo de un barrio marginal de la ciudad de Madrid, con el cual la gente del barrio se identifica y llevan con él una carga ideológica, idiosincrática, de trabajo, del esfuerzo, de la clase trabajadora, de la lucha de clases, etc. Incluso aquí en México podemos encontrar cuestiones parecidas, como el hecho de que en algún momento se dijo en Guadalajara que las chivas y el Atlas, equipos antagónicos, representaban a una clase social. Incluso había un chiste clasista que decía que si ibas al estadio Jalisco y veías lleno de bicicletas, estaban jugando las chivas. En cambio, si veías lleno de carros de lujo, estaba jugando el Atlas. Asimismo, quien le va desde pequeño a los Pumas de la universidad, bueno, tendrá cierta cercanía con la idea de universidad pública. Así podemos encontrar muchos ejemplos y hoy se trató de hablar de un tema más noble. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartirnos, pero sobre todo por darnos la oportunidad de reflexionar juntos. Gracias.